Esta es la página web que desarrollaremos con ChatGPT y la ayuda de un mentor, o sea, yo. Y si no parece la gran cosa es porque no lo es, pero si eres nuevo en el mundo del desarrollo web, que es a donde le apunto con este minicurso, quieras o no, algo así de sencillo será tu primer paso de entrada a este mundillo. E incluye textos, imágenes y esta animación bonita que ni siquiera me había dado cuenta que estaba hasta ahorita. Además aprenderás a ponerla, a poner la página en internet de manera completamente gratuita. Y además se la podrás presumir a tu amiga, a tu amigo y la página web también. Así que si quieres aprender las bases del desarrollo web y no estás familiarizado con la programación, no te preocupes. Yo llevo más de 7 años robando en este laburo y si yo pude, tú también podrás. Estoy seguro de que tú, ChatGPT y yo haremos un buen trío. Así que ponte serio que vamos a comenzar. Lo primero que haremos será acceder a ChatGPT. Si no tienes una cuenta, pues te la creas. Puedes hacerlo con tu cuenta de Gmail o de Microsoft. Cabe mencionar que yo tengo la versión Plus ChatGPT 4, que al momento de hacer este minicurso es la versión que es de pago. Y la que viene con un montón de cosas y conocimientos que no incluyen la versión 3.5 que es gratuita. Sea cual sea la versión que tengas, te iré guiando en el camino para ahorrar tiempo y explicarte cositas que al chat le va a dar flojera explicarte. Ya lo irás viendo en el camino. Para hablar con ChatGPT y sacarle real provecho, necesitamos brindarle la mayor y mejor información de manera compactada. Entonces, lo primero que yo le escribí al chat es algo así y ya pensando en el proyecto que vamos a desarrollar. Chat, ¿en qué consiste el desarrollo web y cómo puedo crear mi primera página web? Ten en cuenta que no sé nada sobre el tema, no soy programador ni diseñador y solo quiero hacer una galería para mostrar las imágenes que pinto a mano para que las personas puedan verlas en internet y contactarme para ventas. Obviamente tú le puedes dar el contexto que tú quieras y crear la página que tú quieras. De momento sigue el minicurso para que luego más adelante no tengas problemas. Le daríamos Enter a este prompt y el chat nos va a contestar. Pero la verdad es que yo me preocupé demasiado por ti e hice unas bonitas diapositivas para no estar leyendo todo desde el chat GPT. Y además resumí los puntos más importantes. Así que vamos a darle. ¿Qué es el desarrollo web? El chat nos dice, el desarrollo web implica la creación de sitios web para internet o una intranet. Esto puede incluir desde el desarrollo de una página web de texto estático hasta aplicaciones web complejas como redes sociales y aplicaciones de negocios. El desarrollo web se divide en dos partes principales. El desarrollo frontend, que es la parte del sitio web con la que interactúan los usuarios. Es decir, tú entras a una web y lo que ves, eso es el desarrollo frontend. Y también tenemos el backend, el desarrollo que se hace tras bambalinas, que maneja la lógica y la base de datos de un sitio web. En este minicurso no vamos a trabajar con backend, solamente vamos a trabajar con frontend. Entonces, para crear tu primera página web, especialmente si deseas que sea una galería para mostrar tus pinturas, hay varias opciones que puedes considerar dependiendo de tu nivel de experiencia y tu disposición a aprender. Opciones sin codificación. Tenemos por ejemplo constructores de sitio web, que son plataformas como Wix, Squarespace y Weebly, que te permiten crear sitios web utilizando interfaces en las que solamente arrastras y sueltas elementos. Estas herramientas son ideales para principiantes y no requieren conocimientos de codificación. Ofrecen plantillas ya prediseñadas que puedes personalizar, como por ejemplo para tu galería. Además, cabe mencionar que vas a encontrar muchos videos en YouTube que te enseñarán a hacer sitios en estas plataformas. Así que si te interesa irte por este lado y aburrirte, pues dale. Por otro lado, también tenemos gestores de contenido, también conocidos como CMS. El más popular es WordPress y un gran porcentaje de la web está hecha en WordPress. Es un ejemplo popular que te permite crear un sitio web utilizando temas y plugins. Aunque WordPress pudiera ser un poquito más complicado de usar, que los constructores de sitio web también ofrecen más flexibilidad y opciones de personalización. Pero estas opciones son aburridas y nosotros queremos sentirnos hackers. Así que vamos por las opciones de código. Guía básica. Si decides aprender algo de codificación, aquí tienes una guía muy básica para empezar a crear una página web desde cero. Primero, hay que aprender HTML y CSS. HTML, ¿qué es? Es el lenguaje de marcado de hipertexto. Ignoremos eso. Es el esqueleto de tu sitio web. Y se utiliza para estructurar el contenido. CSS es el lenguaje que se utiliza para diseñar y presentar tu sitio web, incluyendo colores, diseños, tipografías, un montón de cosas. Entonces, ¿cómo crear tu propio sitio web? Y aquí de inmediato el chat GPT nos manda crear un archivo HTML y que le metamos la estructura de la página con etiquetas HTML y que luego creemos un archivo CSS. Pero, ¿cómo demonios vamos a hacer esto si no sabemos ni qué es? Igual, es importante terminar de leer todo lo que nos dicta chat GPT porque luego nos suelta joyitas como, por ejemplo, este tercer punto. Necesitarás un servicio de hosting para publicar tu sitio web en internet. Hay opciones gratuitas y de pago. GitHub Pages es una opción gratuita para sitios estáticos, que es justo lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, que nos haya tirado este dato es de bastante valor y se lo agradecemos al chat GPT. Aquí ya es donde tú sacarías tus notitas y vas apuntando todo lo que sí te puede ir interesando y todo lo que vas a ir necesitando. Por otro lado, el chat nos menciona términos como hosting y sitios estáticos, pero no nos explica qué es esto. Así que vamos a darle un minutito. ¿Qué es el hosting? Bueno, pues imagina que tu galería de pinturas es una tienda física. Esa tienda física necesita un espacio en el mundo real para que la gente pueda visitarla, ver y comprar cositas ahí. Ese espacio sería el equivalente a un hosting para tu espacio en internet y donde la gente pueda visitar tu página web. ¿Qué es un sitio web estático? Esto es una página web en la que su información no cambia a menos de que alguien manualmente se meta y cambie el código o cambie alguna imagen, algún enlace, algún video. Pero todo de manera manual. Esto sería a grandes rasgos. Como ya terminamos de leer lo que nos contestó el poderosísimo chat GPT, por cierto, esta conversación yo te la voy a compartir, así que en la descripción tendrás la información completa por si quieres darle una buena revisada. ¿Qué sigue? Bueno, pues como el chat ya nos dejó más confundidos que una monja embarazada, pues vamos a preguntarle. Hey, quiero aprender a codificar mi primer sitio web. Me interesa el área y creo que es un momento justo para hacerlo, pero no tengo ni idea de cómo escribir código, ni de qué es HTML, perdonen las faltas de ortografía, CSS ni otros lenguajes. Me gustaría que tú me guiaras explicándome qué es cada cosa y proporcionándome código. ¿Podrías llevarme paso a paso? Vamos a ver si el chat lo logra. De momento me contesta. Por supuesto, vamos a empezar desde lo más básico y vamos a avanzar paso a paso. Crear tu propio sitio web desde cero será una experiencia de aprendizaje muy valiosa. Nos enfocaremos primero en HTML y CSS que son fundamentales para el desarrollo web. Así que el chat comienza con una introducción muy breve a HTML. Es el lenguaje para documentos diseñados para ser mostrados en un navegador web. Permite mezclar texto con elementos multimedia como imágenes y videos y definir la estructura de las páginas web. Tu primer documento HTML. Vamos a crear un documento básico HTML. Abre un editor de texto como Notepad en Windows o TextEdit en Mac o cualquier otro editor de código y escribe el siguiente código. Y aquí nos deja el código, ¿no? Pero la verdad es que si utilizamos esos editores de código que nos recomienda ChatGPT, lo único que vamos a hacer es amargarte la experiencia de desarrollo. Así que vamos a ir a descargarnos Visual Studio Code, que es el editor de código de moda. Ya están saliendo más, pero este es el que todavía está más fuerte. Te descargas este y lo instalas de manera muy normal. Le das permisos para que se apoderen de tu computadora y puedan publicar tus Nudes en OnlyFans de manera gratuita. Ahora vamos a crear un folder en el escritorio, así nada más, que se llame galería o mi galería, como tú quieras. Y dentro de este folder vamos a crear, bueno, no, este folder lo vamos a arrastrar a nuestro Visual Studio Code. Yo voy a abrir una nueva ventana. Más o menos vas a tener una interfaz similar, pero puede que tenga algunos cambios porque, no sé, puede que los tenga. Y vamos a arrastrar el folder que acabamos de crear a Visual Studio Code. Así, ¡pium! Entonces ya lo tenemos aquí. Y aquí tenemos, mira, galería. Así se llama nuestro folder. Aquí le vamos a dar en el archivo más y le vamos a decir index.html. Que se llame index es una convención. El archivo principal de un sitio web por lo general se llama index. Y la extensión .html es para que los navegadores identifiquen el archivo y sepan cómo interactuar con él. En este caso el navegador sabrá que es código.html lo que contiene este archivo. Y renderizará el código para que se vea como una página web en el navegador. Algunas ventajas de utilizar este tipo de editores de código es que tienen autocompletado. Por ejemplo, mira, ahí está. Me autocompleta.html. Yo le doy tap y ahí están las etiquetas.html. Yo sé que no sabes qué es una etiqueta.html. No te preocupes. Y si, por ejemplo, esta es la estructura que nos pasó el chat.gpt. Esta, la estructura básica de un documento.html. Si tú quieres hacer esto en tu editor de código, le das signo de admiración. Tap. Y nos autocompleta la estructura básica de un documento.html. Con algunas diferencias, pero no importan. Aquí simplemente, por ejemplo, copiamos mi galería de arte. Entre la etiqueta title, mi galería de arte. Ahí está. Y un h1. Aquí escribimos h1 y p. Entonces, hacemos h1, tap. Y en medio de estas dos etiquetas, esta es la etiqueta que abre y esta es la etiqueta que cierra. En medio vamos a colocar el texto, bienvenidos a mi galería de arte. Y debajo tenemos un elemento html p. Entonces, escribimos p y tap. Y en medio, estas son algunas de mis obras. Dos puntos. Y listo. Ya vamos al parejo de lo que nos está explicando el chat. Ahora, si vamos al folder donde tenemos el proyecto, aquí lo tengo, podemos entrar y ahora nuestro documento que está adentro, que se llama index, tiene el icono del navegador web que yo tengo como predeterminado. Le puedo dar a abrir y entonces me va a renderizar el código html que yo escribí en este documento a lo que representa para el navegador. Y ahí tenemos algo así como un título, bienvenidos a mi galería de arte. Y estas son algunas de mis obras. ¡Tarán! Un pequeño paso para ChatGPT, un gran paso para ti como futuro desarrollador web. Muy bien, la diferencia entre este título y este párrafo es que literalmente la etiqueta h1, que recordemos, es una etiqueta que abre y una etiqueta que cierra, significa que es un encabezado de nivel 1, es literalmente un título. Es algo que está hecho para representarse por el navegador como un título y la p literalmente significa párrafo, entonces por eso es como un párrafo normal. Ahí está. Por otro lado tenemos la etiqueta title, que es el equivalente a lo que tenemos en mi pestañita del navegador, mira, mi galería de arte. Si nosotros le ponemos aquí tres puntitos y recargamos, aparecen los tres puntitos. Entonces, esta etiqueta representa el título que va a tener en la pestaña del navegador. Y hay etiquetas que contienen etiquetas, si te fijas bien, la etiqueta head abre aquí y cierra acá. Y contiene la etiqueta meta, otra etiqueta meta y la etiqueta title. Todo lo que se va a ver en nuestro navegador debe de ir dentro de las etiquetas body. Es por eso que aquí dentro insertamos h1 y p. Y esto es lo único que se ve literalmente en la pantalla de nuestro navegador. Hay algunas etiquetas que no tienen el cierre, simplemente tienen apertura, pero esas las iremos viendo en un momentito. En fin, vamos a continuar con ChatGPT. La siguiente parte dice fundamentos de CSS. CSS se utiliza para diseñar y mejorar la experiencia de los documentos HTML. Controla los elementos HTML, los colores, tipografía y mucho más. Básicamente es lo que nos ayuda a embellecer nuestros documentos HTML, porque si no se verían así todos lineales y feos. Así que vamos a agregar CSS directamente en mi documento HTML para cambiar el color de texto y el fondo. Vamos a modificar el index.html para incluir la sección style que tenemos aquí, que también irá dentro de la etiqueta head. Entonces vamos haciendo esto en el código, vamos a la etiqueta head y podríamos hacerlo simplemente aquí debajo de la etiqueta title. Escribimos style y dentro de estas etiquetas deberían de ir los estilos con CSS que nos está proporcionando el chat. Nos dice body, abrimos llaves y cerramos, damos enter y automáticamente el cursor se posiciona donde debería de ir. Para que el código sea más fácil de leer, background color, tab y aquí ponemos un color en formato hexadecimal, F0, F0, F0. Es un gris claro. Muy bien, luego nos dice font family, tipografía básicamente, areal, sans serif. Esta es la tipografía que vamos a mostrar en nuestro sitio web y con esto estaríamos estilizando la etiqueta body. Estamos apuntando directamente al body. Ahora vamos a apuntar directamente al elemento H1. Para estilizarlo, vamos a ver, simplemente le vamos a cambiar el color, también con un valor hexadecimal. Que cuando se trata de valores hexadecimales podríamos hacerlo con 6 dígitos, pero también con 3 cuando el dígito es el mismo. Y entonces podemos recargar la página web y ahí está. Ya se ve claramente los cambios, se ve un poquito más oscuro el fondo de nuestro body. Porque le dijimos background, cambia el color del fondo por este grisecito. Le podríamos poner directamente yellow, recargamos y nos quedamos ciegos todos. Así que lo regresamos como estaba y listo. Mientras tanto al H1 simplemente le cambiamos el color. A un color que no es completamente negro, pero tampoco es completamente gris. Ahora nos comenta ChatGPT que vamos a añadir algunas imágenes y enlaces. Para mostrar tus obras de arte necesitarás usar la etiqueta IMG para cada imagen. También si deseas que las personas puedan contactarte, puedes añadir un enlace usando la etiqueta A. Añade esto al cuerpo, es decir a la etiqueta body de tu documento HTML. Y aquí nos deja el código. Podrías hacer esto, IMG. Y vamos a rellenar esta etiqueta con información en estos atributos que Visual Studio Code nos coloca por default. Y también vamos a tener un enlace, no, una etiqueta P. Esta sí la voy a copiar, así nada más. Para que la veas, le voy a dar Enter para que sea un poquito más claro. Es una etiqueta P que comienza con un texto y luego sigue con una etiqueta A. La etiqueta A es un enlace. Y está haciendo referencia a que abras el email. Aquí deberías de poner tu email. Y listo. Y envíame un email. ¿Va? Listo. La etiqueta IMG la deberíamos de rellenar con la ruta, con la ruta de donde tenemos la imagen. En este momento vamos a tomarnos unos segunditos para descargar unas imágenes y colocarlas en nuestra galería. Simplemente quedaría algo así. SRC hace referencia a source o fuente en español. Y aquí, ruta de tu imagen JPG, ¿no? Y la descripción de la imagen. Mi primera obra podría ser. Entonces, vamos a descargarnos unas imágenes. Yo lo voy a hacer aquí con un corte comercial. Y date un tiempo para hacer tú también eso. Bueno, yo ya me descargué las imágenes y las he arrastrado a la carpeta donde tenemos el proyecto. Se ven con el formato de navegador porque mis imágenes son formato web P. Pero si fueran PNG, JPG, no importa. Todo lo puedes escribir en el código. Digo, en mi caso sería simplemente colocar obra1.webp. Ahí está. Obra2. También obviamente les cambié el nombre para que para mí fuera más fácil. Y obra3. Entonces, mi segunda obra. Mi tercera obra. Y a esta le pondríamos mi primera obra. Si recargamos el navegador, deberían de verse las imágenes. Mira nada más, qué bonita obra de arte. Y bueno, la verdad es que no le eché muchas ganas a descargar las imágenes. Descárgate lo que tú quieras. Si te fijas, la etiqueta img es una de esas etiquetas que no tiene cierre. Acá debería de ir algo así como img. Pero no tiene cierre ya que el contenido de esta etiqueta va dentro de sí misma. De la etiqueta que abre. Y es el source, la fuente. Y alt, que es un texto alternativo por si la imagen no carga bien o lo que tú quieras. Esto sería lo que se vería en la página web. Por ejemplo, ponle tú que escribes mal el nombre, entonces lo que va a aparecer es mi primera obra en el navegador. Aquí lo tienes. Se descuadra un poquito el sitio web, pero pues aquí está. Entonces es una de las peculiaridades de la etiqueta img. Ya con esto, ya tenemos una versión de nuestra página web estilo 1995. La cual me parece perfecto para hacer nuestros primeros pasos. Y además, en un momentito lo vamos a mejorar. Ahora, vamos a publicarlo y para esto hay que explotar un poquito más a ChatGPT. Porque si nos vamos a su explicación de todo lo que nos dijo, ya hicimos el paso 1. Introducción HTML. Ya hicimos nuestro primer documento. También ya vimos los fundamentos del CSS y añadimos estilos. Y también agregamos los enlaces. El cuarto paso sería publicar tu sitio web. Pero no nos dice cómo. Vamos a exigirle que nos explique el paso 4. Y es justamente lo que hago en este prompt. He seguido tus pasos y consejos hasta el paso 3. Pero el paso 4, paso 4 publicando tu sitio web, no lo sé hacer. Me habías mencionado una opción gratuita que es GitHub Pages. Me gustaría que me dieras un paso a paso de cómo usar GitHub Pages para mostrar mi sitio web en internet de manera gratuita. ¿Podrías hacer un paso a paso detallado para mí? Y entonces el chat contesta. Claro, publicar tu sitio web en GitHub Pages es un proceso sencillo y es una excelente manera de alojar páginas web estáticas de forma gratuita. Aquí te explico cómo hacerlo paso a paso. Y entonces el chat nos comienza a explicar. Primero vamos a crear una cuenta en GitHub. Muy bien. Vamos a crear una cuenta en GitHub. Esta es la página de GitHub. GitHub es como una red social de gente que se dedica a desarrollar y a programar. Aquí puedes guardar tus proyectos en un espacio en la nube al que se le conoce como repositorio. GitHub es un gran tema para aprender ya que es esencial para los desarrolladores. Y va de la mano de otra herramienta genial llamada simplemente Git. Pero eso no lo vamos a ver en este minicurso. Escribe en los comentarios si te gustaría tener un curso de Git y GitHub en el canalito. Y bueno, entonces vamos a crear nuestra cuenta. Una vez que la crees, es completamente normal aquí. Una vez que la creas, te logueas. Me sigues porque también me puedes seguir. Te digo que es como una red social. Y lo que vamos a hacer es crear un repositorio. Entonces el repositorio es donde vamos a ingresar nuestro código. Le damos clic a crear new. New repository. Dale un nombre al repositorio. Le damos un nombrecito. En mi caso va a ser, pues podría ser mi galería. Algo así. Mi galería está disponible. También le puedes dar una breve descripción. Mi galería. También tienes que ponerlo como public o público. Para que tu repositorio lo pueda ver cualquiera. Y además, para que podamos usar GitHub Pages de manera gratuita. Esto al momento en el que yo grabo este minicurso, así son las cosas. Entonces le damos clic en crear repositorio. Y listo. Ya tenemos un repositorio y un montón de cosas nuevas que aprender. Regresamos al chat GPT. Sube tu sitio web. Dentro de tu nuevo repositorio, haz clic en Uploading an existing file. Vamos a ver si tenemos esta opción. Y aquí dice Get started by creating a new file or uploading an existing file. Entonces, si tenemos la opción. Le damos clic aquí. Continuamos leyendo. Arrastra y suelta tus archivos de tu sitio web en la zona indicada. O usa el enlace para seleccionar los archivos. Entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestra carpetita. Aquí. Y lo que vamos a hacer es arrastrar todo esto directamente. No la carpeta como tal. Sino los archivos que contenemos. ¿Vale? Entonces nos regresamos a GitHub. Y aquí soltamos nuestros elementos. En el track and drop. Una vez que hayas agregado todos tus archivos, baja hasta el final de la página. Hasta aquí. En el campo, commit changes. Bueno, aquí como que me faltó copiar información. Pero aquí deberías describir como inicio. Básicamente así vas guardando tú los cambios que vas haciendo en tu proyecto. Y le das clic. Commit changes. También podrías guardar una descripción. Esta es mi primera vez. Y duele. Processing. Use files. Esperamos a que GitHub cargue nuestro proyecto. Y ya lo tenemos. Entonces ya tenemos nuestro primer repositorio creado con código dentro y nuestros archivos. Lo que sigue. Es habilitar GitHub pages. Dice ve a la pestaña settings de tu repositorio. Vamos a ver. Pestaña settings. Aquí la tenemos. Desplázate hacia abajo hasta la sección GitHub pages. Me desplazo hasta abajo a la sección GitHub pages. La verdad es que yo ya sé en dónde está. Entonces no me voy a hacer el loco. Aquí dice pages. Te doy clic aquí. Recuerda que la interfaz. Interfaz. La interfaz puede ir variando dependiendo del día en que tú veas este curso. Así que simplemente ve buscando como estas palabras claves. ¿No? GitHub pages. Pages. Y así. En source. Selecciona la rama a la que subiste tu sitio. Usualmente main. Desde el menú desplegable. Si solo estás subiendo archivos estáticos como HTML, CSS e imágenes. Déjalo en la carpeta root. Vamos a ver. Está en la opción source. Pues no me deja seleccionar nada. Deploy from a branch. XD. Y aquí le podríamos seleccionar la rama main. Esto es porque cuando tú subes un proyecto por default. GitHub sube tu proyecto a algo que se llama rama main. Entonces seleccionamos main. Y dejamos root. ¿Ok? Y damos guardar. GitHub pages source saved. Y vamos a ver si ya tenemos nuestro sitio web publicado. Normalmente se tarda un ratito GitHub en subirte tu sitio. Entonces voy a recargar. A que nos aparezca. Que ya tenemos nuestro sitio web publicado. Esperamos un minutito. Te dejo aquí un comercial. Y listo. Te aparece esta sección. En la que dice tu sitio. Está en vivo y en directo. Y el enlace. Que básicamente es tu nombre de usuario de GitHub. Y el nombre del repositorio. Así que vamos a darle click. Y aquí lo tenemos. Mi gente. Y aquí tenemos la URL de nuestro sitio web. udebs.github.io. My galería. My friend. Y tarán. Todo bien. Todo sin pedos. Está genial. Ahora que ya podemos ver nuestro sitio web en internet. Vamos a pedirle al chat. Que nos haga algunas actualizaciones al proyecto. Y que nos enseñe a actualizar el proyecto en GitHub. Para que se reflejen los cambios en GitHub Pages. Así que le voy a escribir al muy enojón. Muy bien chat. Me funcionó arrastrando los archivos directamente a GitHub. Y luego pude configurar GitHub Pages en mi sitio. Ya se ve en internet. Ahora. ¿Cómo puedo hacer para actualizar mi sitio? Y que se vean los cambios en internet. Me gustaría que me ayudaras a implementar una paleta de colores. En mi sitio web. Que haga que luzca moderna. Minimalista y alegre. Como mis pinturas. Y también. Me gustaría que las imágenes se pudieran colocar en fila. Y en columnas de tres en tres. ¿Podrías ayudarme a hacer todo esto? Me contesta. Actualizando tu sitio web. Simplemente subes los archivos modificados a tu repositorio en GitHub. Siguiendo los mismos pasos que usaste para subirlos inicialmente. En GitHub Pages. GitHub Pages automáticamente desplegará los cambios. Una vez que los archivos sean subidos y confirmados. Ok. Esta es la parte de cómo actualizar nuestro sitio en internet. Y ahora vamos a implementar los cambios que le pedí. Primero definimos una paleta de colores. Nos dice que va a escoger un fondo gris muy claro. Para el texto. El mismo gris que viene utilizando. Y para elementos destacados. Va a utilizar un rosita. Ok. Vamos a ver la siguiente cosa. Para organizar las imágenes en filas y columnas de tres. Podemos usar CSS, Flexbox o Grid. Estos son dos temas muy importantes de CSS. Si te quieres meter de lleno a este mundillo. Yo ni uno de los dos si utilizar la verdad. Pero si quieres que hagamos un cursito sobre esto. Lo hacemos. Son cosas bastante simples de aprender. Pero bastante poderosas en temas de diseño web. Entonces nos dice. Aquí te muestro cómo hacerlo con Grid. Que es muy eficaz para este propósito. Lo que vamos a hacer. Es copiarnos este código. Si te fijas se está actualizando el body. Entonces aquí esto lo podríamos copiar por aparte. Ir al editor. Y editar el body directamente. Copiar y pegar. Ya nos copia el body. Yo le estoy dando indentación. Para que mi código siempre quede como bonito. Lo demás lo voy a copiar todo. Ingesu. ¿Qué puede pasar? Lo voy a poner acá abajo. Voy a seleccionar todo el código que copie. Y lo voy a indentar. Para que se vea bonito. Le voy a dar un enter aquí. Ahí tenemos un contenedor. Bueno, un montón de cosas. Que luego tú vas a aprender. Cuando le dediques tiempo a este mundito. Entonces vamos a seguir leyendo lo que el chat nos ha dicho. Ahora nos pedirá actualizar nuestro HTML. Que debería de tener una estructura más o menos así. Entonces yo me la voy a copiar. Pero hay que recordar que mis imágenes tienen este nombre. Entonces me voy a copiar la estructura. Ahí está. Pero a las imágenes les voy a cambiar el nombre. A obra1.webp. Obra2. Y obra3. Listo. Guardo. Obviamente la estructura de nuestro HTML ya cambió. Para adaptarse a los nuevos estilos que el chat nos ha proporcionado. Ya un poquito más complejos. Tú no te tienes que preocupar ahorita por esto. Y vamos a recargar. Pero nuestro proyecto que tenemos en la carpeta de nuestra computadora. Ok. Vamos a recargar. Y voilà. Sin duda una gran mejora a nuestra galería de arte. Me gustaría que el título que tenemos acá quedara centrado. Al igual que el párrafo donde estamos pidiendo que nos contacten. Me gustaría que todo esto quedara centrado. Y también solicitarle al chat que nos brinde un poquito de apoyo. Porque no sabemos sobre el tema. Entonces también le voy a pedir ahí más cositas. Vamos a seguirlo explotando. Veamos todo lo que nos escribió. Y el siguiente prompt que le escribo. Me gustó mucho como quedó chat. Pero me gustaría que el texto que está en formato de título quedara centrado. Al igual que el texto que sirve para contactarme. Y si tienes alguna otra recomendación de diseño. También es bienvenida. Te proporciono el código actual para que me ayudes con los cambios. Esto de proporcionarle el código actual es un pro tip. Que te ayudará a que el chat siempre tenga el contexto y el conocimiento más actual de tu situación. En este caso el chat hará los cambios necesarios sobre el código que le estamos proporcionando. Obviamente si es muchísimo código no lo atures. Ve por partes. Pero en este caso todavía no es tanto código. Y el chat es capaz de procesarlo efectivamente. Y comienza con su respuesta. Para centrar el título y el texto de contacto. Así como para añadir algunas mejoras de diseño. Que hagan que tu galería luzca aún más moderna y atractiva. Puedes hacer los siguientes ajustes en tu CSS. Voy a agregar también algunos cambios para mejorar el diseño general basándome en tu código actual. ¿Ves? Entonces podríamos hacer simplemente copiar. Si te fijas nos ha creado toda la etiqueta head. Y dentro un montón de cosas. Entonces le voy a dar copiar. Y voy a sustituir la etiqueta head que tengo aquí en mi código. Por todo lo que me ha proporcionado el chat. La borro y la vuelvo a pegar. Con el código actualizado de nuestro chat GPT. Y listo. El formato pues ya medio se descuadra. No te preocupes. Ahora seguimos leyendo. Nos explica todo. Así que aquí te puedes detener a leer con detalle qué significa cada cosa y así. Pero a mí el punto que más me interesó fue el de adaptabilidad. He añadido media queries para hacer que la cuadrícula de imágenes se adapte a diferentes tamaños de pantalla. Pasando de tres columnas a dos columnas o a una dependiendo del ancho de la pantalla. Esto hace que tu sitio sea más accesible y más fácil de utilizar en dispositivos móviles. Vamos a ver cómo se ve nuestro sitio web ahora con el código anterior. Voy a resetear. Ahí está. Este es nuestro código anterior. Y nuestro sitio web en versión móvil. Si tú le das aquí inspeccionar. Te deja poner esto más o menos aquí. Y te deja ver cómo se vería tu sitio en versión móvil dándole clic aquí. Entonces, te fijas, se sigue viendo igual. Y no sé, pues se ve raro. Las imágenes muy chiquititas. Ya no cuadra tanto. Entonces, una vez que peguemos el código del chat. Guardo cambios. Y vamos a ver qué sucede. ¡Voilá! Las imágenes se ponen en una arriba de la otra. En hilera. Y ya todo tiene mucho más sentido. Y ya no se ven las imágenes así súper chiquititas. Entonces, este cambio que chat nos introdujo por cuenta propia. Es simplemente porque yo le sugerí que me aconsejara. Y que me diera más cositas para mejorar nuestro diseño. Así que no tengas miedo en pedirle cosas al chat GPT. Y ya con estos cambios podríamos darnos por bien servidos. Pero, nos queda una cosa más. Quedó muy bonito chat. Ahora me gustaría que las imágenes debajo tuvieran el nombre de la obra. Una breve descripción. Y el precio con un formato bonito como el que se suele ver en los e-commerce. ¿Me ayudas con esto? Esto es obvio, ¿no? Porque queremos vender nuestras obras de arte. Así que hay que ponerles un titulito y un precio, aunque sea. Así que el chat nos pide agregar esto. Que cambiemos nuestra estructura. Así que voy a copiar esto tres veces. En vez de lo que tenemos. No me acuerdo desde donde copia. Ah. Dejamos el contenedor y simplemente borramos lo que contiene a las imágenes. Y pegamos. Y pegamos. Y pegamos. Y nada más hay que cambiarle el nombre a obra1, obra2 y obra3. Obra2 y obra1. Ya está. Y listo. Aquí le podemos cambiar el nombre a, por ejemplo, lo que Dalí no pudo dibujar. Miguel Ángel me tiene envidia. Y hecho por IA. Listo. Vamos a ver esto cómo se ve en nuestro sitio web. Ha quedado genial. Ha quedado genial. Me gusta. Seguimos leyendo. Nunca hay que dejar de leer. Y como podemos ver, tenemos algunos ajustes en el CSS. Entonces, de nuevo, me voy a copiar todo. Así de una. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar debajo de lo que ya tenemos. Ok. Así. Sin miedo al éxito. Voy a darle un poquito de formato. Voy a actualizar. Y mira. Nada más. Qué bonito se ve. El texto que contiene cada ficha de nuestras imágenes. Ya ha agarrado un formato más bonito. El precio se dibuja también de rosita. Y además tenemos esta animación. Que se los juro que apenas me había dado cuenta cuando estaba grabando el curso. Que nos la había integrado el chat GPT. Y esto es algo que ni siquiera le pedimos. Muy bien, Debs. Ya nada más para terminar. Vamos a actualizar nuestro código en GitHub. De la pestaña Settings. Nos vamos a ir a la pestaña de Code. Donde tenemos el codiguito. Y vamos a dar clic en Add File. Y vamos a seleccionar la opción de subir archivos. O upload files. Damos clic aquí. Y nuevamente lo único que tenemos que hacer es... Bueno, en este caso como no hemos cambiado las imágenes. Simplemente hay que subir el index. Que es lo que hemos modificado realmente. Ajustes en CSS y HTML. Realmente deberías de escribir mejores commits. Para que tú vayas reconociendo cada cambio que vas haciendo con precisión. Pero bueno, vamos empezando. Le damos a guardar. O commit changes. Y se está procesando. Se supone que en automático GitHub Pages va a actualizar nuestro código. Pero se tarda un ratito. Entonces no teme impacientes mi pana. Se tarda un ratito. Mientras puedes venir aquí. Y como menso estará actualizando. Y ya tenemos nuestra primer página web. Desarrollada con inteligencia artificial. Y con ayuda de un desarrollador web. O sea yo. Y bueno, ahora que has probado el desarrollo web. Y si de verdad te llama. Podríamos preguntarle al chat GPT. Cómo continuar aprendiendo sobre este tema. Y bueno, en pantalla te dejaré la respuesta. Y también te compartiré la conversación entera en la descripción. Mientras tanto vamos despidiéndonos del mini curso. Quiero platicarte que como desarrollador web. Chat GPT se ha convertido en mi mano derecha. Y me ha ayudado a desarrollar varios proyectos. Algunos bastante complejos. Y el tiempo que me ahorra es literalmente vida. Es una herramienta que se tiene que utilizar con responsabilidad. Para no volverte flojo. Y que dejes de aprender. Además el código que entrega no siempre es el mejor. Así que entre más sepas tú. Mejor preparado estés. Mejor podrás validar las respuestas que te da. O adaptarlas. Eso es por un lado. Y por otro lado. Si el desarrollo web te llama la atención. En mi canalito encontrarás mini cursos de HTML, CSS y JavaScript. Sería el lenguaje que nos hizo falta conocer en este mini curso. Pero ahí lo tienes. Asimismo tienes una comunidad en Discord. Ávida por ayudarte con tus dudas. Así que agrégate y convive. Y espero que este mini curso te haya gustado. Y más que nada que te haya dejado algo bueno. Si fue así no te vayas sin dejar tu like y un buen comentario. Que a los canales como los míos. Que se están muriendo y que se están cayendo a pedazos. Nos ayuda un montón. Te espero en el siguiente video. Adiós mundo. Bye.